Nicolás Olavarrieta y Laguaren revelan aquello que conmueve a Chile. Nicolás Olavarrieta y Valentina Torres, conocida como Laguaren, están en el centro de la escena mediática desde hace unas horas, y no sólo porque viven un intenso romance que nació cuando coincidieron en Tierra Brava, sino porque porque además han hecho un anuncio que ha sorprendido a muchos. Sucede que Nicolás Olavarrieta y Laguaren comunicaron su postulación como candidatos a Reyes del Festival de Viña del Marzo de 2024. La pareja confirmó su aspiración durante el encuentro Juntos Chile se levanta, en un diálogo con Página 7. Ya somos candidatos. Todavía no sale oficialmente, confirmó Guaren. Esperamos ganar, y obtener el cariño de la gente y de los periodistas, sumó Nicolás Olavarrieta. A pesar de que admitieron que preferirían mantenerlo en reserva, reconocieron que los rumores se propagaron rápidamente entre los pasillos. Es un honor. Los jovencitos se mostraron por demás entusiasmado con este nuevo desafío, y es así que el hijo de Ivete Vergara y Fernando Solavarrieta expresó, estamos contentos, y es un honor para nosotros poder participar. Laguaren volvió a tomar la palabra, y lanzó una broma sobre la embajadora del Festival de Viña 2023. Tita, Ureta, me va a tener que pasar su corona, soltó. Cabe recordar que desde el año pasado, la iniciativa adoptó un objetivo social, y los ganadores obtuvieron el título de Embajadores. Por su parte, Nicolás Olavarrieta lanzó, Repe, la estoy esperando, en referencia a José Luis de Penning, el animador del programa, Tu Día, quien el año pasado resultó ganador de las votaciones.